Sin metafija, de manera semipresencial y con tres embajadores, cada uno representante de cada centro de rehabilitación. Así será la campaña de las Jornadas por la Rehabilitación 2021, una cruzada solidaria que espera superar los 802 millones de pesos recaudados el año 2020 y concretar el anhelado proyecto de un nuevo centro en Puerto Williams. Hay un trabajo que se está haciendo con las autoridades de gobierno, que ya llevan unos cuantos años, no es fácil, usted sabe, construir en Puerto Williams tiene todo, también una complejidad, pero el Club de Leones se ha puesto como meta que ojalá este año, en conjunto con las autoridades respectivas, podamos concretar esa acción ya, porque entendemos que ahí también tiene que haber gente nuestra con problemas de rehabilitación. Cruzada solidaria que durante el 2020 permitió la rehabilitación de 126.000 magallánicos y que este año tendrá su inicio el viernes 23 de julio a las 22.10 horas, finalizando el sábado 13 de noviembre. Este año vamos a mantener esta continuidad de tener tres embajadores por la rehabilitación, pero tiene un plus que son embajadores de provincia. Igual queremos enfocar esta campaña a eso, hacer unas campañas un poco más provinciales de cierta manera, y sabemos igual de la voluntad y de las ganas que tiene la comunidad magallánica de apoyarnos en cada una de las jornadas. Dineros que serán destinados a gastos administrativos y que equivalen a un 15% del presupuesto anual utilizado para el funcionamiento y atención de los pacientes. El año pasado juntamos 802 millones y fracción de pesos, y con eso es un presupuesto que nosotros podemos atender perfectamente bien los tres centros de rehabilitación que mantenemos, y dar, por supuesto, atención a más de 126.000 que fueron los que se atendieron en el año 2020. Versión número 34 de una campaña que ha permitido mejorar la salud y calidad de vida de miles de pacientes magallánicos y sus familias, quienes sin duda atesoran entre sus recuerdos el paso por los centros de rehabilitación.